bueno quería arrancar mi vídeo en el desfile porque tenía mucha expectativa de verlos pero no encontramos tuvimos una hora dando vueltas buscando estacionamientos salimos temprano a las 10 y no pudimos entonces bueno nada salimos recién de tomar un cafecito y ahora vamos a encontrarnos con nuestros a con nuestros amigos anna bogdan cesar y alina camina la casa de gana solo de gana porque y es hermosa super luminosa nos estaban esperando están los dos cesar es muy gracioso pero la juntada es para armar de los los vídeos reconocido vamos a ver qué sale yo voy a hacer una simple observadora pero me da risa todo lo que van a hacer porque creo que tienen material de años 25 años en los chicos que van a hacer los vídeos nosotras vamos a mirar nomás acá es el más pero de todo tiene un montón de cosas que me interesan me dame la camarita es aquello y yo le pedí a papá noel le pedí a papá noel está en el arbolito de navidad no de verdad no sabes que digo digo que tú tomaste eso y tocaste la cabeza y eso no se toca yo digo que te tenía 500 seguros toparados aquí para decir gracias a mi no 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 le pasa nada me gusta muchísimo no en serio ahora me está haciendo cafecito miren qué linda esta soy fan fanática del café pero fanática fanática sí con leche con leche no tomo leche de vaca un poquito de azúcar pero un poquito sí vamos a hacer otro para cata bueno y vamos a dormir acá en la casa de los chicos vamos a dormir acá con bogdan el marido de anna y quiero y quiero aprender a editar como él hace todo sin mouse sin mouse es lo más puede hacer 20 cosas al mismo tiempo mientras edita no We certainly can go y entonces ponți una pon ansía una de acá así así tú ese es el señor y lo sabíamos que necesitas ¿no sé qué? no sé si te guste sino si te guste no, no pregues pues te guste si te guste si se te guste ¿qué? sí no le tenía hecho en casa, pero no se fíjese. No, no, es que es la música. ¡Guau! Miren este cielo. ¡Ay, qué lindo! El cielo más lindo del mundo. Todos contemplando el cielo. Que no solo Hola a todos, como están? Quiero contarles que abrí una cuenta en la Plataforma canon. así que espero que todos se suscriban voy a estar publicando ahí otro contenido que por este canal no comparto, así que si quieren conocerme más, los espero por ahí y en la descripción les dejo el enlace besos ¡ay! ¡me voy! ¡ay! ¡muy bien! ay no me muero pobrecita pobrecito ay no me muero ay no que obediente que sos querés comer ¡yes! ¡muy bien! bravo bravo suscríbanse al canal pongan me gusta a los videos y compartan los besos los amo vení vení soltalo para vení no, la compu para amor 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 solo amor bueno, el tamaño de las pizzas salsa de qué tomate ah solo salsa de tomate para agregarle me encanta a ver ¡ah! hice macagadas saltó la salsa ¿eh? ¿qué le pones? ¿sí? chau ¿qué le pones? ¿qué le pones? ¿qué le pones? me hizo un postre un postre con leche condensada ¿y qué? limón ¿y limón? no, limón 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 guau qué rico la más golosa de todos de todo el mundo pasaron ya 16 horas y siguen guau vamos a probar lo que hizo Ana a ver que rico ¿te gusta? mucho nos vamos a dormir chau 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 fue un día largo hicieron los vlogs de César y nada ahora estamos muy 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 cansados yo estoy mal del hombro así que con la sesión de quinesio esas ventosas que me pusieron el masaje quedé muy matada y dolorida pero nada ahora vamos a descansar porque mañana tenemos un un viajecito hasta eh Brajo creo que se llama no sé me quedé sola ay gracias sí el brazo extensible bueno me quedé sola así que hoy voy a dormir con ellos y estoy un poco triste no te preocupas vale con mis padres mis padres adoptivos no 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 igual bien bien hay cosas que hay que hacer solo solo con los padres chau chau gracias por prestarme la casa feliz de nada acá hay mucha historia no sí sí nos escuchamos es bien nos colocamos un expulsor oval como es por aquí como es por aquí me voy a comprar con la batería no me voy a soltar esta es la casa más peculiar en donde nos quedamos hasta ahora ¿sí? sí sí nunca me quedé en algo así no me ayudan no me ayudan no te ayudan bye 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 no pensé que me iba a encantar tanto estar en esto que construyeron los chicos es muy cómodo tiene detalles muy lindos me encantan los muebles que hicieron tiene mucho espacio de guardado me gusta esto lo hizo Bogdan me dijo Ana tiene para poner un montón de cosas y es cálido también tiene detalles con madera ahí les voy a mostrar tipo los muebles estos son de madera este estante también que lo hacen recalido después la mesada esta nos dejaron las toallas porque necesitamos bañarnos y también me encanta este espacio los sillones giran y bueno acá está la compu de Cata que va a editar que tiene que editar y yo también y allá tranquilamente uno puede descansar tenés ahí la heladera acá está el baño a ver quiero vamos están mis cosas con esta tablet manejan todo igual es increíble es muy pro muy pro con el inodoro con el inodoro con el inodoro no, no, no es genial está muy muy bueno y este espacio parece chiquitito pero no no es chiquito está perfecto 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 y acá también esto me encanta mira aquí es por venir ¿en serio? sí, sí por ejemplo cuando bueno ellos tienen el perrito que vieron ahí y viajó con ellos ¿cuánto tiempo viajaron? un año diez meses está fabuloso fabuloso muchos detalles copados esto que es un parlante ¿verdad? es el Google Home o como se llama no Siri la otra Alexa bueno acá tenemos y la luz me encanta que se apaga y tú se prende esta es para el internet es muy chico hola Alexa y tiene una camarita ¿no? cámara para ver todo afuera si alguien entra si alguien sale mira nuestro carro nuestro auto todo se ve aquí nuestro auto bueno no sé ¿cómo se abre? ¿tienes el seguro? ahí está ay no los amo tenemos huevos aceitunas no son muy amor que bueno todo lo que nos gusta hay que sacar el tachito de basura y también tienes que bañarte rapidito si y cuando por ejemplo cuando usas jabón paras el agua claro te lavas si tienen como un par de minutos te vas a activar la pompa de agua no sé cómo se llama en español es una water pump ¿pompa? si si que activarla esa es la bomba de agua o sea cuando empezas a bañarte la que vas y cómo se calienta el agua automáticamente eso tenemos que ver igual que no me explico pero no por supuesto que no recuerdo todo vamos a ver que uno está aguchando ay si sale bonita bueno lo dejo buenísima la ducha bueno ya me bañé ahora se está bañando caca mmm nada súper cómodo muy pro vamos a cargarla la compu me siento como cuando tenía 5, 6, 7 años y me escondía en el árbol teníamos un sauce llorón de 80 años y todos me buscaban y yo estaba ahí en la copa del árbol y veía como todos me buscaban bueno es esa misma sensación pero en esta casa móvil de los chicos de Ana y Bocant que es recontra mil pro y con este Jack Daniels que es de cata pero que me lo apropié así que nada yo me voy a despedir aquí ay gracias gracias por apagar la luz vení mi amor buenas noches cosas pero no 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 tienen exactamente la lista de música que me gusta ya está mi cata editando no chateando pero bueno no importa lo voy a esperar con mis uñitas buen día acabo de despertar de igual como se hace el cafecito ya creo que sé como se hace el cafe vamos a buscar cucharas es que Val me permitió que hago yo la omelette y ahora se enteró cómo hacer el como se llama el cafecito porque no sabía cómo prender eso pero nos dimos cuenta que para prender eso hay que apoyar y es con con inducción 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 le dice y encontramos este me parece muy pro tiene imanes esto lo hicimos con sí y bueno dale seguí con tu tarea tenés que ponerle bueno sal nomás esto es azúcar ok y aquí y esos son condimentos que no sé bien qué es ya no sé cómo decir ya un segundo necesitamos pero sabes que dijo que me dijo ahora Bogdan que nosotros gastamos 60% normalmente en una noche gastaría con Ana 30% y porque usamos cómo se llama no 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 es que que consuma mucho es la eso que calienta no 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 y dijo que no 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 dijo que después de que nos bañamos nosotros deberíamos es una cosa para parar la calefacción del agua eso fue que consumí me dijo que normalmente él va a gastar no sé el 30% nosotros gastamos 60 no no salen dos tazas de café está perfecto no puedo creer que Val ahora me dice que nunca vi algo así en su vida nunca tuviste en tu casa algo así no siempre como en 28 años de cuando de vida de cuando te naciste que generoso así nunca viste eso así si lo vi pero nunca conseguí una para mi otro peso y lo que me parece esto si lo vi pero no había conseguido una que se desarma y quiero una esta es de acá más grande o chiquitita igual exactamente esa igual ahora me toca a mí me hizo caza recién ahora me toca a mí no sé si está bien porque hace dos días me hizo Bali pero bueno no existe otra cosa no no también me hizo también me hizo respira 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 ¿estás bien? sí bueno respira respira ¿estás bien? sí, sí, sí ¿sí? ¿cómo es? no, de verdad gracias tenía todo trabado como toda mamá buena se ocupa de nuestras cosas el señor se está dando el agua bananas lo voy a extrañar bueno estamos yendo a Proiana brush shop no sé si lo dije bien y se equivocó nos equivocamos nos metimos en una calle sin salida y ahora nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos Gracias por ver el video.